Esto es Todo Deporte de Noticias. Todo Deporte de Noticias. Búscanos en Facebook como Todo Deporte de Z. Lo que decíamos hace un momento, hemos llegado entonces al río Convecto. Es el límite territorial ahí que divide entonces a los dos cantones. Uno de San José de Pérez Celedón, el otro de Punta Arenas, Buenos Aires. Es decir, señores, estamos en territorio bonaerense ya. Por acá un repecho, un ascenso con el que deben enfrentarse los competidores. Por ahí se hace pesada por momentos lo que es la marcha de acuerdo con la relación que vaya sosteniendo. Y indiscutiblemente obliga a algunos de los competidores a variar no solo la ubicación del plato, sino también del disco para tener una más llevadera, si se quiere, posibilidad en cuanto a la competencia. Respecto a este grupo de los punteros, indicar o de los que salieron primero. Más bien hay un fraccionamiento, un fraccionamiento que se ha generado. Por ahí por momentos, tres, cuatro hombres que buscan mover la competencia, que buscan imponer condiciones. Sin embargo, ripostan los demás, se serpentinea por momentos. Y ha sido, la verdad, la tónica, muy entretenido, muy interesante lo que es el accionar de cada uno de estos competidores, quienes precisamente vienen teniendo actividad en esta actividad, en este ciclismo de ruta, acá en este, pues, preparación. Esta actividad, reitero, de preparación para estos, como el número 08, en este caso, de la categoría élite, representante del cantón de Pérez Celedón, y que al igual que él, otros 14, porque 15 son en total, quienes han tenido, quienes están teniendo competencia, quienes están teniendo actividad en esta jornada ciclística, para lo que es continuar con una preparación acertada, una preparación adecuada, de cara a las justas deportivas que se avecinan, y que, pues, tendrá a estos representantes de nuestro cantón por ahí, Rigo Leiva, también vaya el saludo para él, en la categoría Master A, hombre ganador de una etapa en la vuelta en bicicleta a Costa Rica, en la década de los 90, eso, pues, por supuesto, muchos lo olvidan, nosotros lo tenemos presente siempre, lo damos a conocer para que sepan de quién se trata, y precisamente, de que no es cualquiera, de que simplemente gustó de comprarse una bicicleta y de practicar el ciclismo, sabe lo que es, sabe lo que significa, en algún momento, inclusive, en confianza, me lo manifestaba, de que, en torno a lo que es el gran giro costarricense, su mente le dice, sí puede, vamos, pero su organismo le dice, no más, no puedo, los músculos, los abductores, por ahí, los cuádriceps, los isquiotibiales, la pantorrilla, ya no responde ante la alta exigencia al que debe someterse, y por ahí, parte de las anécdotas que tiene, que encierra, que guarda, que atesora un pedalista, como lo es, en este caso, Rigo Leyva, a quien aplaudimos, que se mantenga vigente, en el ciclismo costarricense, para continuar siendo un testimonio, de que sí se puede, pues, practicar un ciclismo de calidad, por ahí, en este caso, más de los representantes, del cantón de Pérez Celedón, Fabián León, por ahí lo intenta, la pulsea, como se dice popularmente, para, pues, no quedarse desmarcado, de los hombres, quienes van de a poco, intentando desmarcarse, y por acá, bueno, casi nada, el hombre grande de carnicería, Don Pedro, Don Jorquín Navarro, quien, pues, en este caso, también tiene actividades, también decide mantenerse en la práctica del ciclismo, por ahí, con su bellísima S-Works, color negro, que adquirió indiscutiblemente, en el ciclo Bike Planet, bajo la dirección de Eddie Ermodínez, parte de las acciones que usted tiene, amigo, aquí, en Todo Deporte Noticias. Conectamos, una vez más, amigos, en TDN, con el lote principal, en este caso, por acá, pues, marchan, Eddie Ergodínez, por ahí vimos, representación de Buenos Aires, entiéndase, Leandro Varela, también los muchachos bonaerenses, quienes van a estar en lo que son los Juegos Deportivos Nacionales, el capo del ciclismo generaleño, con el dorsal 09, el señor Godínez Marín, le gira instrucciones a los muchachos, a nuestros muchachos, ya que esta es una producción 100% generaleña, cuando nos aproximamos a la comunidad de Sonador, decía respecto a las instrucciones que le gira a Eddie, es precisamente la estrategia de carrera, parte de las situaciones importantes que hay que tener presentes, como, por ejemplo, el simple hecho que pareciera así, pero no siempre se cumple, de ir dosificándose de una manera adecuada, de una manera correcta, ya que, pues, resta buena parte de la jornada, buena parte de la competencia, todavía no, ni siquiera nos aproximamos, ni a Volcán, ni a Santa Marta, ni mucho menos, en el ingreso a Buenos Aires, donde estará el retorno, y emprender el regreso, como está por ahí establecido, un nuevo ataque, siguen moviendo la competencia, varios, pues, escaramuzas que se han estado presentando, unos, pues, conectan, otros, pues, unos lo intentan, los otros responden, y estos descensos, indiscutiblemente, favorecen en mucho, para la oxigenación, para poder recomponer un poco del oxígeno, y, por ende, también, por qué no de las fuerzas, en cada uno de estos atletas, de estos ciclistas. Como lo hemos manifestado en otras ocasiones, en esta oportunidad, bueno, no es la excepción, los piñales de fondo, señal inequívoca, de que nos aproximamos a nuestro objetivo, que va a ser territorio bonaerense, ya acercándonos, en este caso, a, pues, lo que es la comunidad de Volcán, por ahí, también, en este caso, de, pues, Santa Marta, lo que nos va a llevar hasta el punto de retorno. Mientras tanto, pues, indicar, que han estado, pues, generándose, una especie de escaramuzas, de, pues, variabilidad, en cuanto a la cadencia de los pedalistas, quienes van y vienen, unos, pues, por ahí, ya algo curtidos, de estar en esto, y que, por ende, le ponen color, si se quiere, a la competencia, ya que, pues, la encienden, en este caso, respecto a lo que es, es la estrategia que vienen manejando, cada uno de los pedalistas. Parte de la práctica agrícola, altamente conocida, acá, en esta zona de Buenos Aires, que, pues, es testigo silencioso, del desempeño, del esfuerzo, de cada uno de los pedalistas, a esta altura, de competencia, cuando continuamos internándonos, por ahí, veíamos hace un momento, como, al anfitrión, en este caso, Alejandro Varela, la dorsal 03, hombre de frijoles, los cierniticos, le brindaban asistencia, por ahí, pues, respecto a lo que es, parte de lo que es, los geles, así como, también, el hidratante, para, pues, continuar con lo que es, esta práctica, esta preparación, que, indiscutiblemente, no la desaprovecha, de medir un poco, sus cualidades, a pesar de que se mantiene, entrenando, a diario, si se quiere, bajo la supervisión, de lo que es, Juan Carlos Rojas, y lo que son los hombres, de los cierniticos, por ahí, también, importante medirse, un poco, respecto a la competencia, una escaramuza más, que busca generarse, se van en punta de carrera, tanto Leandro, como Eddie, responden por ahí, todos los demás, y es así, es el efecto dominó, que se genera, casi siempre, en torno a las actividades, de ciclismo, aprieta uno, lo intenta, los otros responden, parte de ese ajedrez, que se juega, también, en torno a lo que es, la práctica, de este maravilloso deporte, el ciclismo de ruta, de la estrategia, que cada uno de ellos, viene planificando, aunque claro, está la máxima ganancia, buscan obtenerla, los muchachos, que se preparan, para los juegos deportivos, nacionales, en solitario, en punta de competencia, marchan dos hombres, de la categoría, Master A, a saber, en este caso, de Buenos Aires, Lindsay Varela, y por el caso, de lo que es, la carnicería, Don Pedro, hablamos de José Ángel Mora, 107, el generaleño, 109, el bonaerense, unos 500 metros, 600, aproximadamente, la ventaja, la diferencia, que eso traducido, en tiempo, viene siendo, aproximadamente, unos 8, 15 segundos, aproximadamente, respecto al lote, de perseguidores, entre quienes vienen, como lo decíamos, hace un momento, por ahí Leandro, por ahí también, Edier Godínez, y también, claro está, los muchachos, que continúan, la preparación, para los juegos, nacionales, por acá, totalmente, en territorio bonaerense, afortunadamente, las condiciones, climatológicas, no han variado, inclusive, si se quiere, nos manifestaba, hace un momento, el piloto, Alan Alvarado, le extrañaba, sentir hasta fresco, en estas inmediaciones, de lo que es, el Cantón de Buenos Aires, sí, en cierto modo, está fresco, aunque, pues, no, no podíamos esperar menos, con la estación lluviosa, en su máxima expresión, las condiciones, siguen, pues, intactas, para la práctica, del ciclismo, cielo completamente nublado, el Astro Rey, que no calienta, que no desgasta, que no asemella, en los competidores, y por ende, en este caso, la temperatura, no llega a ser superior, siquiera, a los 25 grados Celsius, un nuevo descenso, al cual, se enfrentarán, tanto Lindsay, como, en este caso, José Ángel Mora, y por ende, también, a buscar sacarle, el mayor provecho, intentando alargar, aumentar la ventaja, respecto al lote principal, un nuevo ascenso, un nuevo repecho, con el que, pues, logran lidiar, que logran, consumar, los pedalistas, José Ángel Mora, y Lindsay Varela, y, pues, la diferencia, la verdad sea dicha, continúa siendo, muy favorable, para ambos competidores, quienes, pues, han venido realizando, como se acostumbra, como se estila, en el ciclismo, bien trabajado, un trabajo escalonado, por ahí, se van rotando, van intercambiando, punta de competencia, para que no solo uno, sea quien tenga, tenga que hacer el desgaste, tenga que hacer el esfuerzo, y el otro se vea tan solo, beneficiado, no, van intercalándose, como en este momento, va a la punta Lindsay, y en ese caso, queda, pues, Mora por atrás, y de ahí, parte del trabajo, que entonces, vienen efectuando, ambos competidores, en lo que es, esta actividad, de ciclismo, de ruta. de los pocos ascensos, algo, o muy fuertes, que han tenido que enfrentar, los pedalistas, escapados, hasta el momento, que también deberán, pues, enfrentar, los ciclistas, quienes vienen, en el lote principal, en el lote perseguidor, ya prácticamente, concluyendo, por ahí, le consultaban, a Lindsay Varela, si ocupaba o no, pues, asistencia, indica que no, bueno, a continuar, entonces, continuará, pues, intacto, lo que es, el objetivo, de, pues, coronar, este punto alto, por acá, de lo que es, el recorrido, que se viene registrando, en el sentido, pues, que cubre, Pérez Celedón, y hasta Buenos Aires, por acá, el trabajo, que vienen realizando, ambos pedalistas, la velocidad promedio, que vienen sosteniendo, 30 kilómetros por hora, se dice fácil, no es simple, la verdad, sea dicha, con un ascenso, pues, algo complejo, que les obliga, también, a variar, a variar, lo que es la relación, entre plato y disco, por ahí, en algún momento, observábamos, pues, de menor a mayor, inclusive, en el cuarto disco, y por ende, manteniendo, eso sí, el trabajo, con el plato grande, lo que hace, pues, más fuerte, si se quiere, la marcha, les da una buena atracción, respecto al objetivo, que quieren, salvo una situación especial, que ya, haya una inclinación, muy pronunciada, se ven en la obligación, de hacer el cambio, de plato, al de menor dientes, al más pequeño, si se quiere, de los dos, con los que acostumbran, trabajar, con los que acostumbran, a, pues, venir realizando, el esfuerzo, en conjunto, momento, en el que, pues, le solicitan, o le consultan, a José Ángel Mora, si ocupa o no, asistencia, por ahí, entonces, la persona, pues, indicada, si requiere o no, la asistencia, por ahí, si, en este caso, pues, pedía o no, la asistencia, parte, entonces, del trabajo escalonado, del trabajo, bien efectuado, que vienen realizando, recibe, en este caso, lo que es, la asistencia, señal inequívoca, entonces, de que se marca, el kilómetro 30, era, precisamente, donde estaba indicado, se iba a abrir, la asistencia, pie en tierra, de lo que son, los asistentes, los colaboradores, de cada uno, de estos pedalistas, por acá, comienza a hacer su aparición, algo débil, pero se siente, algo también, lo que es, la presencia, del astro rey, cuando coronan, entonces, el punto alto, ambos pedalistas, se alistan, se preparan, para un nuevo descenso, con 40 segundos, de diferencia, Leandro Varela, tercer puesto, detrás de su padre, Lindsey Varela, y también, José Ángel Mora, parte entonces, de lo que es, el retorno, que se realiza, precisamente, acá, ya, en territorio, de Buenos Aires, por ahí, entonces, el retorno, de Leandro, así como también, los demás perseguidores, entre ellos, Edier Godínez Marín, el hombre grande, de Bike Planet, quien se alista, entonces, para lo que va a hacer, efectuar el retorno, así como también, el trabajo en conjunto, que viene realizando, con tres hombres, del cantón, de Pérez Celedón, por ahí, pasa Edier, pasan tres de los pedalistas, uno de ellos, Sergio Arias, también, oriundo de esta comunidad, en parte, de lo que es, entonces, el trabajo, que vienen realizando, los ciclistas. parte de la técnica, en el descenso, que veíamos, hace un momento, en este caso, del pedalista, juvenil, Kobi Chinchilla, quien, montado sobre, pues, su bicicleta, logra conectar, ya con este grupo, de hombres, parecera, bueno, pues, que en este caso, se le da muy bien, el ascenso, conecta con otros, de sus compañeros, también, de la categoría, juvenil, y por ende, también, llega a emparejar, por ahí, también, con Mauricio Muñoz, representante, de Centro Comercial, el cinco menos, de todo, para sus compras, en el cantón, de Pérez Celedón, indiscutiblemente, comercio centenario, comercio, pues, muy destacado, en lo que es, territorio generaleño.